A nuestro juicio, y fue una apuesta muy arriesgada, veíamos que las plataformas de colaboración iban a ser como una especie de teléfono móvil, donde tienes múltiples aplicaciones, pero un solo dispositivo. Y nosotros lo que estamos haciendo es generar un sistema operativo corporativo donde realmente los empleados, haciendo una única plataforma, puedan gestionar todas las tareas, todas las comunicaciones y todos los flujos. Noisy es una plataforma que te permite generar una oficina virtual, es decir, todo lo que podrías hacer antes en la oficina lo puedes hacer en Noisy. Las empresas se habían acostumbrado a utilizar Zoom para las videollamadas, Slack para el chat, Trello para la gestión de tareas. Y el mercado de habla español en concreto lo que nos pedía era una solución todo en uno, o sea, una oficina realmente virtual para unificar todo lo necesario en una única plataforma. Ahorra tiempo y termina mejorando la productividad. Y otro, es que en lugar de pagar por cuatro, cinco o seis servicios, pues solamente pagas uno. Lo que sí que hemos podido observar es que en España en concreto hay muy pocas empresas susceptibles de teletrabajar. ¿Por qué? Porque es una economía basada en servicios y evidentemente un camarero no puede teletrabajar. Por tanto, solamente el 30% de los empleos son susceptibles de teletrabajo. Efectivamente, hay una divergencia entre lo que los directivos esperan del teletrabajo y lo que los empleados esperan del teletrabajo después de haber tenido la experiencia de trabajar desde casa o en remoto. Evidentemente, lo que están diciendo los empleados, yo quiero trabajar lo máximo posible desde casa o en remoto porque me ahorro la gasolina, me ahorro determinadas comidas y los directivos, por otro lado, están diciendo los resultados no son buenos, creo que tengo mayor control teniendo a los empleados en la oficina. La primera pregunta es, ¿los empleados realmente tenían formación para utilizar esas herramientas de colaboración? Estar formado no significa acceder a una cámara o poder chatear. Estar formado significa qué canales debo de utilizar, cuándo los debo de utilizar. Que tú tengas acceso a una videollamada no significa que sepas estructurar la videollamada. Que tú tengas un chat no significa que sepas cómo escribir determinados mensajes para que no hagan daño o para que sean motivadores. Hay toda una filosofía en el trabajo en remoto que se podía, digamos, haber desplegado con más eficiencia. No solamente disponer de la tecnología, es de saber cómo se utiliza. Yo hago todos los esfuerzos para, digamos, implementar en el sector de la tecnología todo lo que he aprendido de la aviación. Que si algo tiene de positivo la aviación es la gestión de los procedimientos. Los procedimientos los solíamos aprender dentro de la oficina. Es decir, había un periodo de formación donde el empleado recogía determinada información, determinados procedimientos para hacer las cosas. Y esos procedimientos, hacerlos teletrabajando, son complejos porque en la hora del café estás aprendiendo. Cuando vas en el metro, en el coche con un compañero, estás aprendiendo. Y ese tipo de procedimientos no, digamos, creo que no se han definido. Por tanto, mi gran recomendación para teletrabajar es que se fijen los procedimientos exactos para una buena ejecución del trabajo. Es decir, tenemos que anotar todo lo que hacemos, tenemos que anotar las tareas, tenemos que medir los tiempos y tenemos que dar más información de cómo queremos las cosas. Y desde la dirección hay que implementar estructuras de conocimiento para que los empleados no se sientan solos en casa, se sientan acompañados por una metodología clara. ¡Gracias!